En los últimos meses me ha acompañado una frase de San Agustín, muy conocida de todos. Toda mi esperanza está depositada en tu gran misericordia. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Para mí esta frase es un acto de fe, que repito en los momentos puntuales, solemnes de mi respuesta de seguimiento al Señor. Y hoy la comparto porque creo que es uno de esos días en los que nos sentimos protagonistas de la vida de la Iglesia, siendo Agustinos Recoletos. Y la comparto porque sé que vienen momentos difíciles, de mucha vida, pero al mismo tiempo, con esa vida nueva que para que brote, pues deja mucho malestar, dolor, sufrimiento, abre heridas y crea a veces incomprensiones. Hemos establecido un objetivo prioritario. Reestructurarnos para revitalizar nuestra consagración y nuestra misión. Y creo que cuando hemos puesto biografía, cuando hemos puesto nombres, cuando hemos puesto responsables, fechas, cuando hemos imaginado a personas religiosos fieles de los ministerios que hemos estado proponiendo, se nos ha encogido el corazón y nos hemos sentido incómodos. Pero la vida precisamente surge cuando tratamos de llevar esa vida, no solamente a las personas que se encuentran con nosotros, sino también a aquellas a quienes queremos servir. Queremos revitalizar nuestra consagración. He escuchado al Padre Miró, no pocas veces, decir, la vitalidad no es cuestión de números, no es cuestión de expansión ni de presencia, sino es la identidad vocacional con la que los religiosos viven su consagración. Y yo creo que todos estamos convencidos que la razón de ser de un religioso es el seguimiento del Señor Jesús. Pero no de cualquier manera. Hemos hablado de itinerarios, hemos hablado de esa calidad formativa de nuestros jóvenes que han tocado nuestras puertas, hablamos de la calidad de vida para nuestros hermanos mayores, y también nos sentimos formandos toda nuestra vida. Y queremos seguir unos itinerarios. No cualquier itinerario, sino el itinerario del mismo Jesús. Todos los demás, incluido el Ifar, son pequeños itinerarios que nacen o desembocan en el itinerario que vivió Él. Sabemos que las grandes instituciones como nuestra provincia se definen por lo que hacen con mucha frecuencia. Se organizan desde hace muchos siglos, ya milenios, por unas constituciones, por un ordo capítulo y por unas ordenaciones, por un proyecto de vida y misión. Los religiosos se han distinguido también por algunas rupturas. Eso es lo que los distingue del resto de los discípulos del Señor. Esas rupturas que, con la sociedad, somos personas que, siguiendo al Señor, hemos decidido usar un hábito, vivir en una casa distinta del común de los cristianos, un convento, tenemos los bienes en común, no nos casamos, obedecemos a un superior. Y yo creo que todos tenemos suficientemente claro lo que tenemos que hacer. Pero cuando acudíamos a las constituciones, cuando acudíamos a las ordenaciones, cuando proponíamos el proyecto de vida y misión para este trienio, yo creo que quienes hemos preparado y participado en este capítulo, hemos sentido la nostalgia de nuestra identidad, de nuestro ser. Yo diría, es la nostalgia de Dios. Porque solamente nos podemos sentir motivados a cumplir todas estas tareas, estas responsabilidades, si conectamos nuevamente con esa mirada en la cual nos sentimos elegidos, si nos sentimos enviados. De hecho, alguna voz, quizás no tan fuerte, al menos no en la sala capitular, ha dicho, aquí falta espíritu. Porque sí, está plasmado lo que queremos hacer como programa, como proyecto de vida, pero aquello que es la razón por la que nos atrevemos a proponer este programa, se queda un poquito desdibujado. Vivimos un momento histórico especial. Yo añadiría esas rupturas, que todavía tienen validez, la mayoría de ellas, otras nuevas rupturas. Esas rupturas que nos están costando, que son las de perder protagonismo en esta sociedad, perder prestigio, perder poder, perder influencia. Y nos está costando también esa ruptura de quien deja y con lo que deja parece que se queda parte o gran parte de su vida. Yo creo que también podríamos decir que hoy las rupturas consisten en abrir nuestras casas, en compartir nuestra espiritualidad con los laicos, el caminar en una espiritualidad que ya no es de grandes acontecimientos o extraordinaria respecto a lo que hacen el común de los creyentes, sino esta espiritualidad más del día a día, en la insignificancia y en lo cotidiano. Yo sé que hay otras rupturas todavía mucho más dolorosas que algunos ya las están experimentando, como el perder protagonismo en la propia comunidad, el no poder ya prestar ese servicio que en algún momento justificaba su propia respuesta como coordinar, liderar la tarea evangélica. Nos encontramos con esas rupturas también propias del cansancio y de la enfermedad. Ese sentir que ya no podemos ir a donde queremos sino que nos llevan y no siempre con el cuidado y con el mimo que requiere la delicadeza o el cansancio. El Señor nos invita a revitalizar nuestra consagración. Ese objetivo del presente, vivir el presente con pasión, nos está reclamando reaviva tu identidad de consagrado de discípulo. Hazte amigo de Dios. Vive cuando tienes que renunciar a tantas cosas personales, institucionales, a tomarte de la mano de aquel que te ha llamado y que te invita a vivir su propio itinerario. El evangelista Marcos que estamos leyendo en este ciclo nos presenta este itinerario como un viaje de Galilea a Jerusalén. Galilea como el símbolo de la propuesta del reino. Una propuesta que en su primera etapa consistía en proponer la liberación, el perdón de los pecados, las curaciones, tantas palabras dichas con autoridad. Tristemente, los beneficiarios de todo este mensaje no entendieron. Muchos de ellos se quedaron con los signos y se olvidaron que el contenido y el gran protagonista de este reino era el mismo Jesús. Subir a Jerusalén, el itinerario de Galilea a Jerusalén. Tenemos ese pasaje que es la síntesis de lo que el Señor iba a vivir. Subir a Jerusalén significa hacer la voluntad del Padre, significa sufrir, significa vivir la hora, significa la entrega. Y si nosotros queremos reavivar nuestra consagración, necesitamos permitir que esa palabra nos siga releyendo y nos siga interpelando. ¿Cuál es tu itinerario? ¿Cuántos Galilea están en nuestro corazón tan metidos que como estos dos discípulos también le preguntamos al Señor, quisiera sentarme a tu derecha o a tu izquierda? Aunque a veces pongamos esos deseos y esos anhelos en boca de quien nos ha dado la vida o de la gente que nos quiere. esta es nuestra hora. Yo quisiera que la entendiésemos como esa hora a la luz de la hora del Señor Jesús. Una hora en la que también necesitamos aprender a entregar, a entregarnos, a perder protagonismo, a ser menos significativos y si somos significativos que lo sea por el seguimiento que tenemos del Señor Jesús. La otra parte es revitalizar nuestra misión. Una misión discernida en el día a día al escucha de la palabra. ¿Quién nos guarda en su corazón también ese deseo de hacer y de justificarnos por lo que vamos haciendo? Pero sabemos bien que la misión es cuestión de amor, de alianza con Él. A veces se manifiesta en el apostolado, otros momentos en la vida fraterna y la mayor parte del tiempo en la soledad, en la intimidad con Él, en la enfermedad y en la fragilidad. En la sala capitular apareció esta frase ahora me toca cuidar mi salud y orar por los hermanos. Esa es misión. cuando se vive por el amor que se ha recibido y por el amor que se entrega. Y yo no sabría decir que es más fecundo si las grandes correrías que me empujan por llevar el nombre de Jesucristo o estar con Él presentando las necesidades, las preocupaciones de todo mundo. Hay un criterio para no engañarnos a la hora de discernir la misión y es el servicio. El que quiera ser discípulo dígase también el que quiera ser Agustino Recoleto que sirva a sus hermanos. Y no hay que buscar quién lo hace mejor o peor o si me lo mandan o no me lo mandan. Es cuestión de amor. Servir a mis hermanos. Y finalmente una imagen. Hace tiempo haciendo análisis de la realidad en todo este quehacer del proceso de reestructuración y revitalización al final nos regalaba un experto una imagen. Hasta ahora la provincia se parecía a ese gran árbol de tronco grueso con muchas ramas y hojas fuerte que servía de cobijo y daba vida a tanta gente. Hoy ese árbol por las circunstancias eclesiales por la propia vida de la provincia es un árbol cuyas ramas las arandea el viento y tantos acontecimientos. Y es el momento entonces que conforme caen las hojas conforme se rompen las ramas las raíces comienzan a abrazarse. Entre ellas y se unan al que nos da la vida y en quien tenemos vida en quien podemos hacer tantas cosas. Es el tiempo de la poda y sabemos que hay dolor cuando se cortan las ramas. Yo os invito a que oremos unos por otros oremos por nuestros hermanos y que sea una oración de comprensión que sea una oración de saber estar cuando algunos de ellos creen que dejan parte de su vida de lo que daba sentido a su misión a su tarea apostólica. Y concluyo con la frase que iniciaba nuestro mensaje no perdáis la esperanza. Toda mi esperanza está depositada en tu gran misericordia. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Gracias.